Cuando nosotros hablamos de nuestra cultura, está la persecución policial, nos persigue todo el tiempo. Hay vitales, no hay niñas. No, no me hago niñas. Yo voy a activar la actividad, no hay niñas. Cinema con los directores del documental Chaco, que ha pasado por muchísimos festivales que se estrean en nuestros cines. Algo que está bueno decir es que nosotros nos encontramos que más cuando empezamos a hablar con antropólogos, los historiadores que fueron una parte importante de la primera etapa de investigación, que nos recomendaron ir a ver gente que estaba hoy en día con estos temas luchando hoy en día. Es decir, la primera gran revelación que tuvimos es que era un tema histórico, sino que era un tema actual del presente. Entonces eso nos marcó un poco el rumbo de la película. No queríamos hacer una peli que contara la historia, sino que a través del presente podamos ver un poco cómo era que ese presente existía, qué pasó. Era muy importante para nosotros hablar de un proceso de exterminio y no como de unos casos aislados durante tanto. Esa es la premisa de la película, que todo esto es un proceso que inicia con la llegada del hombre blanco y que se perpetúa hasta hoy en día, cambiando los mecanismos, cambiando las herramientas, pero está. Y en ese sentido, a full, ahí encontramos los personajes. Y los tuvimos que ir a buscar al territorio. Un gran desafío fue que nosotros tuvimos que tratar de transmitir que nuestra lógica distinta a la lógica política. Es decir, no vengo a darte algo para que me des otra cosa. Romper con esa lógica fue importante porque es la lógica que se maneja el hombre blanco con las personas originarias de allá. Algo de lo que hablaba Félix Díaz en un momento es de la utilización también. Es decir, mucha gente que viene hace su tesis, hace su película, hace su trabajo y no vuelve nunca más. Entonces nosotros queríamos tratar de que se entendiera que estábamos tratando de hacer otra cosa, que simplemente, y nada más, y a la vez nada menos, íbamos a hacer una película. Nos los invitamos, estrenamos el jueves 20 en el Cine Gomón. Y a partir de ahí estaremos, nos pueden buscar en las redes sociales como Chaco Película. Chaco.película. Chaco.película. En Instagram y Chaco. Buscan Chaco Película. Y va a salir. Y va a salir. Y va a salir.